Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Malvigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace odiar La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Y lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega al despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí pesar La noche me hace odiar Enloquecer De en vano aliento en mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace odiar Enloquecer 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 Cierre Cierre